Damos y caballeros, quiero proyectarles un tema más y con este tema nos pasamos a reiterar Después de este tema viene mi compadre Guerrero Esjato, damas y caballeros Claro que si damas y caballeros, quiero saludar a toda esa banda, a la banda que hoy vino a echarle su madre el día de hoy Mis ahijados, la gente de Amistad Salsera Bueno damas y caballeros, con este tema nos pasamos a retirar y nos vemos hasta la próxima, vámonos Oigan nomás, qué sabor, vamos todos a centro de la pista, vamos a bailar Todo el mundo al cero en la pista, vamos a Amistad Salsera, vámonos Ahí va el saludo para Sonido Perezoso y Sonido Black Master Esa noche es la gente de Ismaquil, Vanidalko, México Vámonos Dale vuelta compadre, dale vuelta Esto se baila con ritmo y sabor Ahí va el saludo para El Loco Me voy al amanecer, adiós, adiós, me voy al amanecer ¿Cómo dice? Esa es la cumbia, la cumbia para amanecer Con el sonido El sonido, el sonido Hay un saludo para mi compadre DJ Julián y DJ Scorpio Dice Adiós, me voy al amanecer Adiós, me voy al amanecer Los planes de tu bata, nadie los podrá Último tema señores Con este tema nos pasamos a reiterar Gracias a amistad sancera Mi gente sonidera La gente que lo vio nacer Sonido Sonido Rayback Vamos a bailar Así se baila en Orlando, Florida Con el sonido El sonido El sonido De Rayback Dale vuelta compadre Adiós, me voy al amanecer Adiós, me voy al amanecer ¿Cómo dice? Ritmo Hay un saludo para mis alejados El barrio 13 Acción con 13 Y puros 13 Gracias a mis alejados ¿Tiene San Perrito Capulá? Y si me puso en Hidalgo ¿Para quién compadre? Dale, amistad salsera Dale, güey, güey Fírmamelos, fírmamelos Este video se va para myspace.com Con el sonido El sonido Ahí va un saludo para las chicas guapas Para mi hija La traviesa La reina de mi corazón Es que andalosa Sí, sí Vámonos Dale, güey Ahí va un saludo para la gente de Álvaro Brecón La gente de Cristina Federal Ahí va un saludo para la organización De MPT Dice Sácale las vueltas Échale las vueltas Y dale vuelta compadre Esa noche con el DJ que está de moda CJ Scorpio La gente de Cristina Conmigo lo llevaré Vámonos 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 Así se baila Así, así Así se baila Brincando Jalando 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 Brincando Antonio Morales El grupazo Maravilla Para la familia Revilla Para mi compadre Felipe Revilla La supremacía Sonidera Las llamas Hasta Ohio Adiós Adiós Me voy al amanecer Adiós Adiós Me voy al amanecer Como dice La cumbia ¿Qué? La cumbia para amanecer Con el sonido Sonido Me iba Último tema Damos y caballeros Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós Me voy al amanecer Adiós Adiós Me voy al amanecer Así, así, así Sácale las cuentas compadre Que me mandes tu sonrisa Conmigo lo llevaré Ahí va el saludo para todos los chiralbos Esa noche la gente de San Luis Potoyez Ahí va el saludo para Mi compadre Alfredo Y para mi cara Zulay Todas la gente de Tampa, Florida Vámonos Último cachito Último cachito Se va, se va el tema Más información www.srile.com Más información www.srile.com Más información www.srile.com Bex miquím pa' mirando Bay Black Sí Sí ¡Suscríbete al canal!